Venga, pues vamos a las aguas termales. Ahora sí podemos, ¿no? Ah, eres el príncipe, de verdad. Siento no haberte reconocido antes. Lo que está claro es que ese enorme pájaro no podía ser un príncipe. No te preocupes por eso. Bueno, ¿podríais dejarnos pasar ahora? Pues claro. Adelante, que disfrutéis. Pero tened mucho cuidado de no caer dentro del volcán. Peligro. Más allá del borde se encuentra el volcán. Me han recuperado los peces. Bañarme ahí en las aguas. Volcán Flamígero. ¡Ay! 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 ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Feliz Piquei! ¡Muñedad al veneno! ¡Muñeco de nieve! ¡Uy! ¡Es! ¡Eví! ¡Te voy, díaz! ¡S! ¡Op! ¡Eví! ¡Porcién la princesa, baby! ¡Es! ¡Si! ¡No! ¡Oh! debilidad, bueno, pega con todos los elementos, champiñón maxi, venga continuamos, no, la señal, un eco de nieve, a costar, creo que mario sube a nivel 18, y aprende ultra bola de fuego, y malo, estos dos suben a la vez ya, nivel 18 de malo, astro caído, una estrella caída pulsada al impactar, para que rebote más veces, y 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